Le digo a su maridito, una linda sevillana Le digo a su maridito, me vuelvo loca y chiquito Por la música cubana tu lo ves Suavecito, suavecito Aburruñame mi mona que yo quiero gozar Suavecito, suavecito Suave nena, suave nena Suavecito, suavecito El son es lo más sublime para el alma divertir El son es lo más sublime para el alma divertir Se debiera de morir Tiempo es bueno, no lo estime Suavecito, suavecito Pelén, 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 pelén para bailar Suavecito, suavecito Suavecito, nena, contigo yo quiero, yo quiero gozar Y llegó el tercero mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!